Y desde Tulán 5 Hidalgo A Cumbia Pongo una cumbia y la bailan Los envidiosos no paran De criticar la jugada Me tragan con la mirada A Cumbia Por creciditos te bajan, bajan Se siente estrella y lo bajan, bajan Cuidado, chepaca, bajan, bajan Olvidas tu gente y bajan Cada quien a lo suyo no sean dementes Somos músicos, no somos delincuentes No seas creído ni menos prepotente No es competir, se trata de ser diferente Eh, 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 eh Final Round No somos delincuentes No seas creído ni menos prepotente No es competir sin tratar de ser diferente Blutality ¡Suscríbete al canal!